Para acabar con Enrique de Martín no le he traído las pruebas que comprometen a mi padre. ¿Qué fue de...? Murió Rebecca Jones, actriz que representó a las grandes telenovelas como cuna de lobos. Yo vivo con la muerte aquí junto, y no porque sea yo negativa, porque soy muy positiva. El mundo del espectáculo mexicano se encuentra de luto luego de que la madrugada de este miércoles 22 de marzo del 2023 se diera a conocer el deceso de la primera actriz Rebecca Jones de 65 años de edad quien tras varios años de lucha contra un cáncer de ovario que le fue detectado en el 2017 y una infección en los pulmones que la llevó a finales del 2022 a ser hospitalizada de emergencia desafortunadamente perdiera la batalla. Su nombre completo era Rebecca Ann Jones Fuentes. Nació el 21 de mayo de 1957 en la Ciudad de México. Su padre fue Gordon Jones, dedicado a la pintura y a la publicidad, y Leonor Fuentes Berain, de profesión docente, siendo la cuarta de seis hermanos. Desde pequeña soñaba con ser actriz y con el apoyo de su madre, en cada cumpleaños montaba las obras de teatro que ella misma escribía. En ese entonces, Rebecca interpretaba a la princesa, mientras que sus hermanos Paul y Peter a los príncipes. Su hermano Mark, quien lamentablemente murió ahogado a los 22 años, era el duende. Sus estudios de secundaria los realizó en escuelas religiosas, y el resto de la adolescencia la vivió en Laguna Beach, California, de donde era originario su padre. En aquella época, la familia de Rebecca fue orillada a huir de México, debido a que, en el mandato del presidente Echeverría, el ambiente social y político para los extranjeros era difícil, por lo que, para amedrentarlos, explotaron una bomba casera en su buzón, haciendo que su padre tomara la decisión de llevarse a Rebecca y a sus dos hermanos menores a los Estados Unidos. Ya en California, Rebecca aprendió a hablar el inglés con fluidez y terminó su preparatoria. Además, se inscribió a un grupo de teatro. Posteriormente ingresó a la universidad para estudiar arte dramático, donde solo estuvo dos años, pues a ella le interesaba lo práctico más que lo académico. Luego tomó cursos de actuación, donde, para pagar sus estudios, tuvo que trabajar varios años en un restaurante de Laguna Beach, donde le permitieron disfrazarse de Carmen Miranda y Lupe Vélez. A los 21 años tenía decidido dedicarse a la actuación. Sin embargo, sabía que, si se quedaba en los Estados Unidos, iba a tardar mucho en triunfar. Así que regresó a México, donde, con el apoyo de su tía, la escritora Fernanda Vigeli, pudo ingresar al Centro de Capacitación de Actores de Televisa. Su gran debut en la pantalla chica lo tuvo en la telenovela Muchacha de Barrio, de 1979, donde alternó con Ana Martín, Guillermo Murray y Humberto Zurita, con quien mantuvo una relación sentimental cuando trabajaron en el melodrama El Maleficio, de 1983. Rebeca Jones sumó más de 40 créditos en la actuación en televisión y cine, destacando en proyectos como El Ángel Caído, de 1985, donde coincidió con Alejandro Camacho y Eduardo Palomo. Fue muy interesante para mí porque yo nunca había interpretado una psicópata. Cuna de Lobos, de 1986, con Diana Bracho, Gonzalo Vega y María Rubio. La Sonrisa del Diablo, de 1992, junto a Ernesto Laguardia, Débora San Román y Enrique Álvarez Félix, para Volver a Amar, del 2010, al lado de René Strickler y Alejandra Barros, y Que te perdone Dios, del 2015, entre otras. En cuanto a su vida personal, Rebeca Jones siempre se caracterizó por ser una mujer liberal y dueña de su destino, por lo que, tras haber conocido a Alejandro Camacho, ella fue la que le dijo que quería todo con él. Desde ese momento iniciaron una relación de pareja que los llevó a vivir juntos, después casarse por la vía civil en la Ciudad de México. Y en 1986, mientras formaban parte de la telenovela Cuna de Lobos, decidieron hacerlo por la vía religiosa, en una visita que hicieron a la familia de la actriz en los Estados Unidos. De esa unión que duró 26 años, nació su único hijo en 1989, llamado Maximiliano. En el 2011, la pareja sorprendió al público cuando anunció su separación, luego de que fueran una de las parejas más estables del medio artístico. Pues sí, pueden terminar siendo esposos, pero también pueden ser divorciados después, o sea, A finales del 2017, Rebeca Jones recibió el primer diagnóstico de cáncer de ovario, sin embargo, gracias a una cirugía y diversos tratamientos de quimioterapia, logró erradicarlo después de dos años. Desafortunadamente, Alejandro Camacho, ex esposo de la actriz, anunció en el 2022 que Rebeca había recaído, aunque la actriz desmintió en más de una ocasión esa declaración. Sin embargo, a finales de noviembre del 2022, mientras se encontraba filmando la telenovela Cabo, comenzó a tener problemas para respirar, por lo cual fue internada de emergencia, permaneciendo varios días en terapia intensiva. A inicios de marzo del 2023, la actriz reapareció frente a las cámaras, con motivo del estreno de la película Nada que Ver, donde sorprendió a todos por la extrema delgadez en que se encontraba. Y cuando parecía que iba recuperándose poco a poco, lamentablemente falleció este día. Descanse en paz, Rebeca Jones.